Los polvos del Sahara minimizan la posibilidad de lluvia según los expertos en el clima, pero no descartan que haya algunas tormentas. La mayor probabilidad sea para el noroccidente del país y en las alrededores de zonas montañosas del occidente del territorio. Estas van a ser débiles. Por lo general moderadas, sin embargo vemos que hemos tenido un ambiente bastante cálido y esto favorece también a que si se llega a desarrollar una tormenta pueda generar fuerte actividad eléctrica. La poca humedad hace además que el ambiente se mantenga más cálido, en especial en horas de mayor insolación. Para la zona central y al occidente del país 31 grados es lo que estamos estimando, para la ciudad de San Salvador y al occidente del territorio, mientras que para la franja costera y el oriente del territorio alrededor de los 33, 34 grados. Lo que recomiendan los expertos del Ministerio del Medio Ambiente es que no se expongan a los ambientes contaminados. William Aguilar, Telenoticia 21.